Hoy estamos aquí reunidos para despedir y rezar por el eterno descanso de la que en vida fue una hija, una hermana, una amiga, una novia. En medio de tanto dolor, esta mujer irá tras su próxima víctima. No te pierdas, al fondo hay sitio, a las 8 y 40 de la noche en América. San Juan bendito, es la mujer de negro.